Vámonos con el primer capítulo de Mi Camino es Amarte. A ver, esta historia está basada en una telenovela chilena que se llama El Camionero. Arranca con algo que me hizo flipar hasta el cielo. La canción de Roberto Carlos. O sea, yo no sé quién tomó esta decisión, pero quien lo haya hecho, ¿cuándo le doy un beso? Porque qué lindo es escuchar una canción tan maravillosa como la de Roberto Carlos. Con el movimiento de Gabriel Soto en el... ¿cómo se llama? En el trailer. Y al mismo tiempo la cara de Susana González, que además... A ver, Susana González está en el personaje perfecto. Le queda perfecto ser niña rica. O sea, se lo crees. Sí parece, ¿no? Exacto, se lo crees. Porque luego hay unas protagonistas que se ven tan nada que verientas, que dices, tú, esta no es rica, esta no es rica. Pero Susana sí. Mi Susana se ve hermosa, radiante, con la chamaca que está bien bonita, ¿verdad? La niña, la actriz. Y luego tiene un marido que no la pela, que es Mark Thatcher. Y entonces en la historia, en el primer capítulo, se ve a Gabriel Soto, que le llega un doctor y le dice, pues, que se murió una mujer que fue su novia y que le dejó esa carta. Y en la carta le dice, tuvimos una hija, nunca te lo dije, vive en tal casa. Córrele, faldillo. Y allá va. Y vota a la familia y vota a la prometida que es Sara Corrales. Ahí la deja, este, esperando, ¿no? Y él corre porque quiere ver a su hija. Llega y lo confunden con un asistente que esperaba, Susana González. Y entonces empieza ya esta relación que obviamente se van a enamorar, que es obvio. Y por ahí va la historia. ¿Me gustó o no me gustó? Me encantó. Me encantó Gabriel Soto. Yo sí he dicho muchas veces y lo voy a volver a decir. Gabriel Soto con los años ha mejorado muchísimo como actor. ¿Sabes qué? Yo siempre digo que cuando una telenovela de este corte, tú te enganchas con los personajes y te resultan encantadores, es que lo estás haciendo bien. Y yo ya me enganché con Memo, con Gabriel, y ya me enganché con el personaje de Susana. O sea, yo ya me conquistaron. Hay algo en ellos que me conquistó. Y ya empiezo a odiar al villano. Entonces, en un capítulo, ya lograron que yo empiece a generar sentimientos respecto a lo que estoy viendo. Me parece que está muy bien musicalizada. O sea, para empezar con lo de Roberto Carlos, pero luego cuando meten la banda, me parece correcto, porque creo que al público le va a gustar, porque lo están haciendo bien. No se ve tan acartonado todo. Se ve más real. Híjole, a mí sí me gustó. ¿A ti? Pues la vi en Cachos, porque andaban haciendo otras cosas, pero sí, lo que vi me pareció bien. Sí se ve fresca, como dices, no hay tanto forazo, no se ve en las carreteras. Los primeros 15 minutos son de lucimiento de Gabriel Soto, ¿no? Se quita la camisa, se mete al río. Es como para que vean, ¿no? Ilumíname a lo mejor, porque de repente no se ve tan guapo como... Pues es camionero, que se vea como se vea. Los redneck, sí parece de camionero redneck, estos de Estados Unidos. ¿Qué es eso? Así se le dice despectivamente a los güeros de cuello rojo, pues redneck. Ok. Que son, pues sí, el tipo de camionero, ¿no? Sí, la pareja está padre, la niña está bien. Ah, sale el niño llorón de David Cepeda. De la anterior. Aquí ya no sale tan chilloncillo. Aquí es su sobrino. Es un encanto ese niño, el solecito. Y bueno, pues no me gustó el personaje de Mark Thatcher. Creo que en las últimas novelas de Televisa es el mismo personaje todo el tiempo, el malo de cartón. Porque ella no es protagonista. Sí, él empezó bien con Angelique Boyer y todo, y de repente ya se los quitaron en todas las televisoras porque ninguna es. Personaje no, no, no me da, no me gusta mucho. Sara Corrales, ¿qué onda la curvitas? Oye, el tatuaje. Todos los tatuajes, ¿cuál de todos? Hay uno, pero hay Memo. Dice Memo. Dice Memo y luego le dice, y se quita en 15 días, no es para toda la vida. Ay, va a terminar como Lupillo Rivera. Pero qué bromista la muchacha, ¿no? Le, 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 se hinca, le da el anillo para casarse y ella le dice, no. Ah, ¿cómo que no? ¿Qué? No te creas, sí. Ah, sí. Qué bromista, ¿no? Y luego como que ahí no la quiere Mónica Sánchez, ¿no? A la cuñada. Pero a mí se me hace que esta mujer, además, como él es camionero, le ha puesto el cuerno. ¿A quién? A Gabriel Soto. A las curvitas. Ah, y ella, y ella siempre la ponen de ruda, ¿no? Aquí maneja un camión de grúas. Sí. En otras novelas creo que ha sido boxeadora. La ponen muy buchona. En otras buchona. En otras, nunca ha sido señora decente en una novela, ¿no? No. Nunca ha sido así como que la señora casada con hijos. El elenco de reparto está muy bien. El elenco de reparto está muy bien. Rodrigo, el que es hijo de, el que es este, de la familia de Susana, que es el protagonista juvenil, está muy bien. Ese actor a mí me gusta mucho desde la mexicana, y el güero me parece que es chavo talentoso. Yo creo que está muy bien todo, ¿eh? O sea, el elenco juvenil está bien, el elenco de reparto está bien, las locaciones se ven bonitas, la musicalización está padre. La historia está padre. La historia está muy padre. ¿Cómo unieron a los dos personajes, al protagonista y a la protagonista? Por una hija. Ajá. Que para ella es adoptada, pero para él es la hija biológica, y entonces ahí se ve que se van a unir. Susana no la ambas desde el primer capítulo, es como su personaje es muy lindo, ¿no? Es pura luz, ¿no? Ajá. Entonces como que esas novelas sí dices, esta novela van a ver, va a conectar con la audiencia. Sí va a conectar. Yo creo que ya conectó, ¿cómo le fue en el... 3.2. Ah, bueno. 3.2. Debutaron bien, pero se van a acordar de mí, que va a ir subiendo, y eso le va a ayudar a cabo seguramente, pero va a ir subiendo, porque está bien hecha. Sí, tiene buena, está bien hecho. Tiene buena factura. Es que ¿sabes qué? Nicandro Díaz, sí sabe hacer novelas. Sí sabe. Nicandro Díaz es un buen productor de telenovelas. Saludos desde Santana, Sonora, mi paisano Víctor Preciado está en la casa. ¡Hola! La novela está buenísima, dice Lorench, soy yo, o el personaje de Mónica Sánchez, es como antagonista, como que no estará enamorada de Gabriel Soto. Ay, es su hermana, no se escuchó. Ay, no sería la primera vez. No. No sería la primera vez. no creo. No creo, o sea, como amargarilla y como que no le gusta, o sea, como que es la parte, como no tienen mamá, como que es la mamá que se quedó bajo el cargo y quiere que su hijito tenga la mejor novia. El hijito de 40 años, pues sí, son de la misma edad. Pues así lo ve, así lo ve, faldillos. Sara Corrales está casada con el personaje de Alfredo Gatica, dice Antonio Vázquez. ¿A poco está casada? No. Y entonces, ¿cómo quiere? ¿Y cómo se quiere casar? El vígama. El vígama. Dios santo. Oigan, no está buena, ¿eh? Yo les diría, véanla, se me hace que está buena. Y la factura, noto mejor factura que vencer, por ejemplo. Siento que hay más lana. El trailer ese, qué bonito. Parece de esos carritos de Hot Wheels. Me gustan, ¿sabes qué? Los desplazamientos de la cámara. Usan algunas tomas así en movimiento. O sea, no es tan estático. Mucho dron. Sí, están usando, están usando mucho movimiento de la cámara. Eso está padre. O sea, hay mucho color, ¿no? Como muchos jardines, muchos árboles, muchas carreteras, muchos puentes, todo bonito. Sí. Todo bonito. Buen producto. Ojalá, y así hicieran todas las novelas. O sea, Nicandro, es que Nicandro, la anterior fue una cosa, a mí me encantó, la de David Cepeda también. Mi fortuna es a Marte, es que es un gran producto. Oye, entonces quiere hacer su trilogía, entonces la siguiente, ¿cómo se va a llamar? Mi fortuna es a Marte, mi camino es a Marte, mi destino es a Marte, puede ser. Ándale, ándale. Sí. Gracias.